Ajá, suena así, divagantes representan, con el deseo, el mexicano, en el cuarto rec representando Borra tu presencia de mi vista, como puedes dar la cara con tanta hipocresía Te voy a dar golpes de ortografía, eres mi enemigo, ya te delato la envidia Borra tu presencia de mi vista, como puedes dar la cara con tanta hipocresía Te voy a dar golpes de ortografía, eres mi enemigo, ya te delato la envidia Esta rola va directamente dedicada para aquellos que me mienten cuando me tienen enfrente Los que juzgan cuando actúo diferente, si me doy la vuelta quieren clavarme el diente Y por cada cosa que hago me toman por referente, aunque lo nieguen, no tienen talento propio Hágase para allá y no se me acerque, ando con todo y no serán impedimento Si usted me estorba lo quito a la fuerza, no dejaré que nadie más domine mi terreno No son un peligro ni me intimidan porque no piensan con la cabeza Quédense admirando como levanto el vuelo, observe mi destreza, yo lo siento, sufrirán Poco a poco se los irá comiendo, su maldad les recomiendo Alejarse de mi pues su arrogancia no tolero Lapicero en cada renglón, creando bombas, llenas de expansión a tu cráneo Adentrando rimas hasta tus entrañas, perros hablando mal de mi rap Quien dijo que ustedes son perfectos, represento mi capital Tantos estereotipos y tú sigues en tu mediocridad Muchos años y siguen perdidos en la oscuridad Esta vez se aviene feroz y con hambre, devorando hasta el hueso al igual de su nombre Traigo frases expansivas, directas y concretas Como navajas cortando tus arterias, provocando consecuencias severas Estilos perfectos marcados en el micrófono De tono en tono, destrozando tu timpano Acabas enterrado en el lodo Mente congruente, no piensa en la envidia Ver crecer y expandir sus raíces Son de gente que pasa desapercibida El objetivo está en la meta Hablar de mis perros, háganlo más seguido Saben que tengo el ruido, maestro en esto Diestro por supuesto, no pierdo el puesto Controlado ha quedado, llego pego recio Recito un poco de mi lírico Quien criticó a no nadado Se quedó como a Borges Nadie me detiene, igual que Kruger Pesadillas causaré La tinta se terminó, ya el cuaderno Sin hoja se quedó relleno sin pedos Mi letra se salió de la libreta Estupendo, ahora se ha encontrado Controlando y masacrando Año llevamos asesinos seriales, parecemos El micrófono siempre ha sido el mejor testigo Ahora mi rap por todos lados Los andan buscando Y tu farolito, te sigues apagando Borra tu presencia de mi vista Como puedes dar la cara con tanta hipocresía Te voy a dar golpes de ortografía Eres mi enemigo, ya te delato la envidia Borra tu presencia de mi vista Como puedes dar la cara con tanta hipocresía Te voy a dar golpes de ortografía Eres mi enemigo, ya te delato la envidia Borra tu presencia de mi vista Y te delato la envidia Te voy a dar golpes de ortografía Y te delato la envidia